Mírame mujer, voy sin nada que perder Mi cara está en ese cartel, se me empuja en todo papel Por como ganó el falafel, ten cuidado tú con tu almacén Yo estoy tranquilo muy zen, viendo como salí del arcén Tengo muchas cosas que hacer, yo no pago solo alquiler Mi nombre está en ese papel, se me empuja en esta cárcel Por como me gano la miel, tú en esta vida tienes aquel Te voy a pedir que seas cruel y andaremos al mismo nivel Miro mis muñecas cuando estoy tristísimo Y entonces me devuelven a este plano físico Diciéndome a la cara que soy solo un cínico Después miro el cajón de los químicos Lo extrapoló todo a orígenes bíblicos Todo lo que aprendí es por método empírico He estado jugando con vosotros, dime ¿Qué cara le pongo ahora al infinito? ¡No! ¡Suscríbete al canal! Para otros con mis pasos, genero ratos para otros con mi llanto En la calle para no aguantar tu trato, callo datos que protegen un contrato artos para otros con invictos Detective